Ya te veo, les saluda Beatriz López Lara Y como no, hoy vamos a dejar pasar una fecha tan especial El día de San Valentín, si, ese día que has estado contando para llegar y verlo Así que te traemos lo mejor, estamos iniciando nuestro recorrido Aquí en el Parque Chabuca Granda Y te vamos a contar antes de iniciar todo este recorrido de amor De pasión, de preguntas, de verdades y mentiras Te vamos a contar la historia de San Valentín ¿Quién fue San Valentín? No es el vecino de la esquina, no es el ex de tu enamorada, no San Valentín fue un sacerdote, un sacerdote de la Europa Antigua Allá por los años 270, ¿qué sucedió? Pues San Valentín era un sacerdote que cazaba a escondidas a los jóvenes ¿Y por qué los jóvenes no podían casarse? Porque un emperador, Claudio II, había prohibido que los jóvenes se casasen Porque estos, según él, los consideraba como inútiles para ir a la guerra Y en un momento de guerras, el amor no era válido para ese entonces San Valentín cazaba a los jóvenes Pero lamentablemente San Valentín tuvo que ser ejecutado un 14 de febrero Y una enamorada mujer de este sacerdote le deja un almendro en su tumba ¿Qué es un almendro? Es el típico árbol de flores blancas y rosas rosadas Es por eso que hoy, como símbolo de la amistad y el amor, se usan las rosas Así que acompáñanos, vamos a conocer un poco más Y a descubrir algo para que puedas regalar a esa persona especial en esta noche Te veo, estamos aquí y vamos a ver una parejita ¿Qué planes tiene para San Valentín? Estamos aquí con una señorita, disculpe, disculpe amiga, hola, ¿qué tal? ¿Qué planes tienes para San Valentín? Ahorita se le comió enamorado ¿Y el enamorado dónde está? Allá Le tiene terror a las cámaras Sí, le tiene terror a las cámaras ¿Cómo le dices a él en el día tan cariñoso? ¿Cuál es su nombre? De él es Cristian ¿Cómo le dices? Amorcito Amorcito Llámala a ver No, se faltea, se faltea ¿Y él cómo te dice a ti? Amorcito también ¿Qué viste en Cristian? ¿Qué le viste? De la personalidad La personalidad ¿Crees que es importante para ti la personalidad? Exacto, sí El físico no Para el físico no yo no me fijo ¿Cómo iniciaron? ¿Como amigos? Como amigos en el instituto ¿En el instituto? Allá, en el recreo, en el receso En clases, en las clases Un saludito para Cristian Un saludo para Cristian Lo quiero bastante No se escape Exacto, que no se escape Gracias, gracias ¿Cómo está? ¿Qué tal? A ver, cuéntenos ¿Qué vienen a buscar más hoy los chicos En el día de San Valentín? Ahora lo que vienen a buscar Son para collares en pareja Hay llaveros de pareja Anillos para También acá le grabamos gratis Por la compra es gratis la grabación ¿Cuánto nos cuesta eso? Los collares le salen en 10 soles Y los anillos de cada uno a 5 soles ¿Y algo más romántico? Por ahora lo que tengo Pues era mayormente lo que salen así Grabar nombre Y son los llaveros en pareja Para que puedan compartir ¿Hasta cuándo están aquí? Hasta el domingo ¿Hasta este domingo? Pues es este jueves Atienden Normal, San Valentín Invita a todo su público Les invito a todo el público De acá de Lima Para que visiten acá la feria artesanal Que nos encontramos en Chabuca Grande Gracias amigo Hola amigos Estamos aquí con nuestro amigo Roberto Seguimos en la feria artesanal y musical Roberto ¿Qué tipo de canciones musicales Nos piden ahora los jóvenes? Bueno estamos cerca de San Valentín Y naturalmente lo que nos pide Es música romántica Música que evoque los tiempos bonitos El romance El enamoramiento Esa cosita ¿no? Roberto hemos visto que tienes un disco Es un grupo, es taquile Y tienen pues música instrumental Tienen de todo Terco corazón ¿Quién podrá? Ojitos hechiceros Palomita cuculí Cántanos un poquito Aunque sea a ver un poco ¿Sabes qué canta? Vamos a ver de ese tema Teníamos que ponerle la música Para cantarlo Para que salga Aquí Para escuchar a Roberto ¿Qué puedo hacer? Si te quiero más que ayer Muchas veces he intentado Olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón Te sigue queriendo Listo Gracias Roberto Me está cantando Yo no soy de otro Solo de una A ver Roberto cuéntanos ¿Cómo estás vendiendo los discos ahora? Estos trabajitos son originales Estamos vendiendo a 10 soles 10 soles Vemos que también por aquí tienes Las zampoñas por aquí ¿Cuánto nos está costando esto? Estos son instrumentos que yo hago Yo soy de Puno Y ya es algo ancestral Esto que herencia Estos están 10 solcitos Son kenitas para aprender Estos también a 10 Así una zampoñita para los niños Para que aprendan a soplar A 5 soles Y esta es una antarita 5 soles ¿Y hasta cuándo estamos aquí Roberto? Estamos hasta el día domingo Así que esperamos al público Que nos puedan visitar Vamos a estar todos los días Vamos a tocar música en vivo también Y tenemos muchas cosas bonitas acá Productores que hacen este oficio Gracias Roberto Gracias Y continuamos aquí en Chabuca Granda En su feria artesanal y musical ¿Qué les parece la música? Por día de San Valentín Día de la amistad ¿Qué les parece? Muy bonito Me parece muy bonito ¿Qué tema le dedicaría a usted A su amigo especial o a su enamorado? La verdad no escucho mucho De este tipo de música Recién estoy viendo ¿Cómo están? ¿Él es su enamorado? No, mi hermana ¿Su hermano? Estamos ahora, sí Allá es su hermano ¿Y tiene usted amigos? ¿Usted también recién escucha? Claro ¿Qué le dé un mensaje A todos sus amigos entonces? Que este 14 de febrero La pasen de lo mejor ¿No? El día de la amistad Que es un día muy especial Para pasarlo con amigos ¿No? Con su enamorado Y todo eso Gracias El parque Chabuca Granda Quisiéramos hacerle unas preguntas ¿Qué significa para usted El día de San Valentín? Bueno Sería pues El día que uno ¿No? Ha conocido una chica Por decirlo Cuando era joven ¿No? Eso Usted ha sido galán Picaflor Eso no lo recuerdo Para los jóvenes Ya nosotros ¿Cómo puede conquistar Un joven A una señorita? A ver un consejo Bueno Dedicarle pues Una No Una canción Por decirlo O dedicarle Una poesía ¿Es esposa? Es esposa ¿Cuántos años llevan juntos? Abre de 39 años ¿Qué le vio a usted A ese señor? ¿Cuál es el secreto Para mantenerse tanto tiempo? Bueno La comprensión O sea El diálogo Más que todo La comprensión Y el diálogo ¿Y cómo se deja enamorar Una señorita? ¿Yo? Bueno Usted Claro que sí Usted es la juventud ¿Cómo se deja enamorar usted? ¿Cómo me dejaría Que me enamoren? ¿Qué piropo le gustaría Que ahora le diga Aquí este Más que todo Que me sigo Conservándome ¿No? Yo Con amor Con alegría Muchas gracias Salir a pasear O al cine ¿Son enamorados Cuánto tiempo? Un año y seis meses Un año y seis meses ¿Qué le diste? ¿Qué le diste? ¿Qué te gustó? ¿Qué te impresionó? Su personalidad ¿Su personalidad? ¿Cómo es? Muy lindo Muy cariñoso ¿Cómo le dices Gracias a él? Frank De todo De todo ¿Y tú? ¿Cómo le dices? Gatita A ver un besito Para la cámara Un besito Para la cámara Ay que lindo Gracias chicas